Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la Academia Prepol. En nuestra sección El Profe Jonathan Explica, mi nombre es Jonathan López y en esta ocasión les voy a informar todo lo que deben saber sobre el proceso de habilitación de cuenta y nota que por primera vez se unifica en este nuevo proceso de transformar 2021. Vamos con la pregunta que seguramente todos están haciendo, ¿qué personas o quiénes deben realizar el retorno al acceso a la educación superior? Pues bien, según la página transformar nos dice que pueden solicitar la habilitación de cuenta únicamente quienes se encuentren en los casos descritos, ya los vamos a revisar más adelante, y deseen inscribirse para rendir un nuevo examen para el acceso a la educación superior. Vamos con la información. Las personas aspirantes que hayan aceptado un cupo en una convocatoria anterior y deseen participar dentro del proceso de acceso a la educación superior correspondiente al segundo semestre 2021. Es decir, si usted participó alguna vez en lo que era el examen del ENES, el examen ser bachillero o el examen EAS y en algún punto pudo lograr un cupo y luego por X circunstancia ya no continuó esa carrera, no le gustó, hubo un impedimento, pues puede habilitar en este caso su cuenta para rendir un nuevo examen. ¿Quiénes también lo pueden hacer? Los o las aspirantes que tengan un puntaje anterior a las últimas cuatro convocatorias nacionales y desean participar dentro del proceso de acceso a la educación superior correspondiente al segundo semestre 2021 con alguna de esas notas. Es decir, si tienes una calificación del ser bachiller, por ejemplo, que ya más o menos han pasado dos años de eso, pues y quieres habilitar esa calificación, pues lo puedes hacer, pero tienes que hacer una habilitación con uno de los casos, según sea el caso. Siguiente, las personas aspirantes que no se presentaron a rendir el examen de acceso a la educación superior EAS, es decir, si en este primer periodo de 2021 no rendiste la prueba el 24 de marzo porque no hiciste el simulacro, porque se te fue la electricidad, porque se te fue el internet, por cualquier circunstancia o calamidad y no rendiste el EAS, el último EAS, tranquilo, puedes habilitar en este caso tu cuenta para poder rendir el nuevo examen Transformar 2021. Muy bien, ahora vamos a revisar los casos específicos para poder realizar el retorno de acceso a la educación superior, ¿ok? Entonces tienes que conocer, la persona aspirante podrá solicitar la habilitación de cuenta o nota cuando se encuentre en alguno de los siguientes casos. Vamos con el caso número 1. Cuando las y los aspirantes no hayan hecho uso de su cupo en el periodo en el cual fue asignado y hayan cumplido el periodo de penalidad, un periodo académico. ¿Ok? Recuerden que la sanción por no utilizar un cupo a pesar de haberlo aceptado es de un periodo académico o lo que es lo mismo seis meses. Bueno, si esto ya pasó, puedes habilitar en este caso tu cuenta, si puedes habilitar tu cuenta tranquilamente con el caso número 1. Vamos con el siguiente caso. Caso número 2. Las y los aspirantes que hayan agotado su segunda matrícula y nivelación de carrera. Recuerden que la nivelación de carrera es también conocido pre, ¿sí? El conocido pre. Y por ejemplo, les pongo un ejemplo muy didáctico. Si un estudiante va al SPOL y reprueba el primer pre, tiene la opción de hacer un segundo pre. Pero si también reprueba ese segundo pre, puede volver a hacer el examen transformar 2021 con la habilitación con el caso número 2. Recuerden que es el caso 2 para las personas que ya reprobaron dos veces el pre. Así que recuerden, si estás en esa situación, caso 2 es la opción. Atención con el caso número 3, que puede prestarse a confundir con el caso 2. Muchísima atención. Dice, caso número 3. Cuando la institución de educación superior, es decir, la universidad, certifique que no abrirá el curso de nivelación para que el aspirante pueda hacer su segunda matrícula o ya hayan transcurrido cuatro periodos académicos posteriores a la reprobación de la primera matrícula. Ok. Parece muy confuso, pero esto es muy sencillo de describir. Digamos que yo voy a la universidad y hago mi pre y repruebo el primer pre. Ok. Recuerden que les había dicho que tenemos la opción de hacer un segundo pre. Pero qué pasa si yo al momento de quererme matricular en el segundo pre, la universidad certifica que ese pre ya no se va a aperturar. Es decir, yo no voy a poder hacer uso de ese segundo pre, pues en este caso yo puedo habilitar con el caso número 3, porque no es culpa mía, es culpa de la universidad. Entonces, caso número 3. O, ¿qué sucede? Yo voy a hacer mi pre, me quedo, o sea, repruebo el primer pre, nunca intenté hacer el segundo, y de esa situación de que yo haya reprobado mi primer pre, ya pasaron cuatro periodos académicos, es decir, dos años. Para ponerlo más sencillo, si yo hice en este caso el primer pre en el 2018, en el segundo semestre, o en el primero del 2019, yo ya puedo habilitar en el caso 3 porque han pasado dos años. Ok. Para que entremos en ese contexto. Ahora vamos a revisar el siguiente caso. Vamos con muchísima atención al caso número 4. Ok. Dice, Las y los aspirantes que hayan obtenido un cupo en una carrera focalizada y no pueden volver a la misma porque fueron dados de baja. Muchísima atención con esta situación, porque hay una nota en el caso 4, en caso de que sea tu situación. En caso de obtener un cupo, esa nueva carrera no será gratuita. O sea, si tú obtuviste en algún punto una carrera focalizada y no puedes volver a la misma porque te dieron de baja, lamentablemente. Si te dan cupo en este nuevo proceso, esa carrera ya no será gratis. Así que muchísima atención. Ahora revisemos el siguiente caso. Caso número 5, lamentablemente es uno de los que más postulan. Dice, cuando la o el aspirante obtuvo un cupo y agotó las posibilidades de matrícula en la misma carrera, materia o asignatura. Es decir, existe un impedimento académico. ¿Qué quiere decir esto en cristiano, como decimos nosotros? Digamos que yo voy a la SPOL y repruebo tres veces la materia de cálculo, por poner un ejemplo. Repruebo tres veces la materia de cálculo, existe un impedimento académico, yo ya no me puedo matricular, entonces lo que tengo que hacer es habilitar mi cuenta con el caso número 5. Recuerden, es cuando usted ya no puede volver a matricularse en una materia, de su carrera existe ese impedimento académico, entonces habilito con el caso 5, pero muchísima atención. En caso de obtener un cupo, la nueva carrera no será gratuita. Es decir, si yo ya perdí mi carrera porque reprobé tres veces una materia, si vuelvo a participar en este nuevo proceso Transformar 2021 y logro un cupo, esa carrera la tengo que pagar, ¿ok? Pilas. Vamos con el siguiente caso. Este caso también es muy, pero muy demandado al momento de hacer este proceso, ¿no? Caso número 6, podrán solicitar participar en el proceso para obtener una segunda carrera los estudiantes de carrera, estudiantes regulares o retirados, egresados o graduados. Digamos que yo me gradué en la estatal de ingeniero comercial, pero resulta que como me gusta muchísimo estudiar y quiero aprovechar esta situación del nuevo Transformar 2021, quiero volver a hacer el examen, quiero hacer una segunda carrera en una U pública, entonces habilito con el caso 6. Digamos que yo estuve en primero o segundo semestre y por cuestiones de la vida, porque elegí mala carrera, porque no me gustó, porque no quise, porque después me aburrí, o por lo que sea que haya pasado, que aceptaste un cupo, hiciste tu pre, lo pasaste y te fuiste al semestre y luego ya decidiste retirarte o estás en segundo, tercero, cuarto o quinto semestre y realmente esa carrera no te gusta, puedes aplicar el caso 6 para volver al proceso Transformar 2021 y tratar de buscar una carrera que sí te agrade o que sí quieras terminar. Pero muchísima atención, en este caso 6, en caso de obtener un cupo, la carrera de ninguna forma será gratuita, así que piénsenlo muy bien. Recuerden, si estás en esta situación, caso 6. Vamos con el siguiente caso. Caso número 7. Las y los aspirantes que hayan perdido la beca por no cumplir las condiciones establecidas o por temas socioeconómicos. Es decir, nosotros por ejemplo en Prepol tenemos muchísimos alumnos que logran becas en universidades privadas. ¿Qué sucede con ellos? Que las universidades privadas les establecen unas condiciones para poder mantener esa beca al 100% o dependiendo del porcentaje que les den. Pero si ellos las llegasen a perder, hasta ahora, gracias a Dios no ha pasado, pero si las llegasen a perder, para volver al nuevo proceso de Transformar 2021 deberían habilitar con el caso número 7. Si estás en esa situación, caso número 7. En caso de obtener un cupo en una institución de educación superior pública, el mismo será gratuito. Así que tranquilo, no vas a perder gratuidad por esta situación. Vamos al siguiente caso. Caso número 8. Cuando la carrera de la o el aspirante no haya sido abierta para el inicio de nivelación o primer nivel de carrera por no cumplir con el cupo mínimo de estudiantes y cuya opción de reubicación no haya sido aceptada. Les comento una situación que nos pasó con un estudiante que logró una beca al 100% en la Universidad Católica, en una carrera. Lamentablemente, esa carrera en la que logró cupo no logró el mínimo de estudiantes y la Católica le ofreció cambiarse a otra carrera. En esta situación, nuestro estudiante aceptó el cambio de carrera. Pero, por ejemplo, si usted logra un cupo en una carrera que está en una universidad pública o privada, sin importar eso, y la universidad le da una opción para que se reubique en otra carrera y usted no la acepta, puede habilitar, en este caso, el caso número 8 para volver al proceso de transformar 2021. Así que vamos con el siguiente caso, ¿ok? Caso número 9. Las y los aspirantes que no se presentaron a rendir la evaluación de competencias y habilidades para la educación superior y ya cumplieron con la penalidad de no participación en el periodo de admisión. ¿Ok? Es de lo que estábamos conversando. Si usted no se presentó a rendir la evaluación, pues el caso 9 es lo que debe elegir, ¿ok? Caso número 10. Las y los aspirantes que aprobaron la nivelación de carrera no se matricularon en el primer nivel en el periodo inmediato siguiente a la aprobación y la institución de educación superior no acepta la matrícula o ya haya transcurrido más de cuatro periodos académicos. Esto es muy sencillo. Digamos que yo voy al PRE, paso el PRE, pero me tomo un año sabático y no me matriculo el primer semestre inmediato y luego cuando lo quiero hacer, o sea, matricularme el primer semestre, la universidad me dice que ya no se puede hacer y entonces puedo habilitar con el caso 10 o cuando pasé el PRE, no me matricule el primer semestre y ya pasaron dos años o cuatro periodos académicos. Si esa es tu situación, puedes habilitar en el caso número 10. Caso número 11. Las y los aspirantes que obtuvieron un cupo aprobaron la nivelación y solicitaron un cambio de carrera y esta, lamentablemente, no fue aprobada por la Comisión Técnica de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior. Es decir, yo hago mi PRE, paso el PRE, me doy cuenta que esa no es la carrera que yo quiero y solicito un cambio de carrera. Obviamente, esto está sujeto a lo que diga esta Comisión Técnica y si la Comisión Técnica no aprueba el cambio de carrera y yo no quiero seguir la carrera en la que me dieron cupo, pues tranquilo, caso 11 para volver al nuevo periodo Transformar 2021. Antes de revisar el caso 12 y 13, que son los últimos que faltan por poder mencionar, recuerden que en Academia Prepol tenemos un intensivo para ese examen Transformar 2021 que se va a tomar la segunda semana de agosto. Ya está la fecha, lo dijo el secretario de Cenecit el día de ayer, segunda semana de agosto va a ser el examen y nosotros como Academia Prepol vamos a tener un famoso intensivo que ya de verdad es muy sonado el tema del intensivo, de lunes a viernes a partir del 5 de julio, de lunes a viernes, dos horas diarias. Vamos a tener horarios de 4 a 6 de la tarde o de 7 de la noche a 9 de la noche. Vamos a revisar razonamiento verbal, numérico y aptitud lógica en donde está inmerso el razonamiento abstracto. Así que no se olviden, el costo vamos a dejarlo en 70 dólares de lunes a viernes durante todo el intensivo hasta un día antes del examen. Aparte de las clases en vivo, vamos a incluir nuestra plataforma Prepol en donde vamos a estar retroalimentando de muchísimo contenido para que puedas practicar en tus tiempos libres y adicional a eso te ayudaremos con todo el proceso de inscripción. Llegamos, recuerda, hasta un día antes del examen Transformar 2021 que como te decía será la segunda semana de agosto y luego de eso pues te acompañaremos a la charla de postulación. Todo esto con miras a que puedas lograr el cupo. Ahora sí, luego de la publicidad vamos con el caso número 12. Vamos ahora sí con el caso número 12. Cuando la o el aspirante que no haya obtenido cupo o no disponga de cupos activos en el Sistema Nacional de nivelación de admisión y desea participar en esta convocatoria nacional en curso con una nota anterior a los últimos cuatro procesos de acceso a la educación superior realizados. Es decir, si tú tienes una calificación por allá en el 2018 o en el 2019 y quieres participar con esa calificación pues lo puedes hacer habilitando en el caso número 12. Último caso, caso número 13. Las y los aspirantes que hayan finalizado sus estudios bajo el programa Grupo de Alto Rendimiento Internacional podrán solicitar la activación de su nota más alta. Recuerden, estudiantes GAR, que en caso de obtener un cupo esa nueva carrera no será gratuita. Hasta aquí la revisión de los 13 casos. Recuerden que tenemos activo ese intensivo. Les voy a dejar en la descripción de este video el link directo de información para que se puedan matricular. Recuerden que este intensivo va dirigido a los estudiantes que ya son bachilleres o que en este caso están en tercero de bachillerato en la región Sierra. Si estás en tercero de bachillerato en la región Costa sí vamos a tener un curso para ti que empieza el sábado 21 de agosto de 8 de la mañana a 2 de la tarde y así mismo en ese mismo link de información vas a poder consultar todo sobre ese nuevo curso para el Transformar 2021. Gracias porque el canal superó los 16.000 suscriptores estamos muy contentos por eso. No olviden darle like a esta transmisión que es completamente gratis. No olviden suscribirse y compartir con sus compañeros que no saben qué hacer con miras al nuevo examen Transformar 2021. Mi nombre es Jonathan López y hasta aquí llegó este video.